En últimas semanas académicas del 2023 se encuentra el Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza de San Gil, el cual algunos de sus estudiantes se encuentran en etapa de refuerzos y recuperación. Se viene un proceso para ofrecerle a los estudiantes oportunidades de recuperar aquello que quedó pendiente, preparar las clausuras, las finalizaciones de año y mandarlos a descansar, porque la propuesta de nosotros es que salgan a descansar y más bien, si hay cosas pendientes, las retomen en enero después de haberse regalado lo que ellos necesitan tanto como el descanso. Para el día sábado 25 de noviembre el colegio tendrá su evento de grados de la promoción 2023. Es decir, los colegios tenemos que atender todas las dimensiones como seres humanos que tienen nuestros estudiantes. Entonces tenemos que ver lo que es el arte, el deporte, la formación espiritual, que tenemos que fortalecerla, una dimensión espiritual que los haga sentir que tienen algo por quien trabajar, el ser seres humanos, una educación humanista y la académica. Esto es complicado, pero vamos trabajando a medida que los estudiantes nos permitan y las familias nos apoyen, ahí vamos haciéndole a todo lo que vaya en beneficio de la formación de unos ciudadanos, y como dice nuestro lema, prepararlos responsablemente porque a la patria tienen que servir. La promoción 2023 del Colegio Santa Cruz cuenta con 20 estudiantes.